Amores que se pierden En la inmensidad Que tienen los colores De la libertad Amores en silencio Amores serán Las nostalgias vividas Mis noches sin ti Las que guardan recuerdos de ti Amores que se pierden En la inmensidad Que tienen los colores De la libertad Amores en silencio Amores serán Las nostalgias vividas Mis noches sin ti Las que guardan recuerdos de ti Solo Solo el silencio Y la noche Llenan de ausencia Mi ser Solo Solo con mis pensamientos Mi mente en busca de ti Música Amores que se pierden En la inmensidad Que tienen los colores De la libertad Amores en silencio Amores serán Las nostalgias vividas Mis noches sin ti Las que guardan recuerdos de ti Solo 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 el silencio Y la noche Llenan de ausencia Mi ser Solo Solo el silencio Y la noche Llenan de ausencia Llenan de ausencia Mi ser Solo Solo con mis pensamientos Mi mente en busca de ti Solo Solo con mis pensamientos Mi mente en busca de ti Solo Solo con mis pensamientos Mi mente en busca de ti En busca de ti Solo ¡Gracias!